San Ramón Nonato es representado como un hombre de mediana edad, de complexión delgada y rostro sereno, reflejando su vida de sacrificio y devoción. Su cabello es corto y oscuro, con una ligera tonsura que simboliza su vida religiosa. Sus ojos son profundos y expresan una gran compasión y fortaleza interior. Su rostro muestra una mezcla de serenidad y determinación, reflejando su misión de ayudar a los necesitados. Viste el hábito de la orden de la merced, de color blanco con una capa roja, que representa la sangre de los mártires y su disposición a sacrificarse por la libertad de los cautivos. En sus manos, a menudo se le representa sosteniendo un cáliz y una hostia, símbolos de su profundo amor por la Eucaristía. En algunas representaciones, lleva una cadena o un candado en la boca, símbolo de los sufrimientos que soportó al ser silenciado durante su cautiverio por predicar el Evangelio. San Ramón Nonato nació en 1204 en Portel, Cataluña, España. Su nacimiento fue un milagro, pues su madre falleció antes de dar a luz, y Ramón fue extraído del vientre materno, razón por la cual recibió el nombre de Nonato, que significa no nacido. Desde joven, mostró una inclinación hacia la vida religiosa y un profundo deseo de ayudar a los más necesitados. Atraído por el carisma de la orden de la merced, fundada por San Pedro Nolasco, Ramón se unió a ella con el objetivo de liberar a los cristianos cautivos de los musulmanes. Su entrega fue tal que, en varias ocasiones, ofreció su propia vida a cambio de la libertad de otros prisioneros. Durante una misión en Argel, fue capturado y sufrió terribles torturas por predicar el Evangelio. Como castigo, le perforaron los labios con un candado para que no pudiera hablar, pero su fe permaneció inquebrantable. Finalmente, fue liberado y regresó a España, donde continuó su misión de servicio y caridad hasta su muerte en 1240. Su vida fue un testimonio de sacrificio, amor a Dios y dedicación a los demás, especialmente a los más pobres y oprimidos. San Ramón Nonato fue canonizado en 1657 por el Papa Alejandro VII en reconocimiento a su vida de santidad y su entrega total a la misión de liberar a los cautivos y predicar el Evangelio, incluso bajo las más duras persecuciones. Es venerado como el santo patrono de las embarazadas, los recién nacidos, y de aquellos que sufren de calumnias o difamaciones debido a las circunstancias de su nacimiento milagroso y su sufrimiento por la fe. Su festividad se celebra el 31 de agosto, día en que se conmemora su fallecimiento. Una de las anécdotas más conmovedoras sobre San Ramón Nonato ocurrió durante su cautiverio en Argel. Después de ser arrestado por predicar el cristianismo, sus captores musulmanes le ofrecieron la libertad a cambio de renunciar a su fe y convertirse al Islam. Ramón se negó rotundamente, lo que enfureció a sus captores. Como castigo, decidieron perforarle los labios con un hierro candente y cerrarlos con un candado para que no pudiera hablar ni predicar. Sin embargo, a pesar de este cruel tormento, la fe de Ramón no disminuyó. Según la leyenda, cada noche, un ángel visitaba a Ramón en su celda y milagrosamente abría el candado, permitiéndole rezar y predicar en silencio. A la mañana siguiente, el candado volvía a aparecer cerrado, lo que desconcertaba a sus captores. Este milagro fortaleció a los otros prisioneros cristianos, quienes encontraron consuelo y esperanza en la fe inquebrantable de Ramón. Finalmente, San Ramón fue liberado a cambio de un rescate pagado por la Orden de la Merced, pero el recuerdo de su valentía y su milagro se difundió rápidamente, convirtiéndolo en un símbolo de resistencia y fe para los cristianos perseguidos. Esta historia no sólo muestra su inmenso coraje, sino también la profunda conexión entre su fe y la intervención divina que le permitió continuar su misión incluso en las circunstancias más adversas. Si te ha gustado, dale al like y suscríbete. Y no te pierdas la próxima historia. Amén.